Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Un mal ojo que me mande maloquito Ta-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ra-ta-ta Que me mande maloquito Yo era el que pimpea, yo te pimpea en la tí Yo era el que pimpea, yo te pimpea en la tí Yo era el que pimpea, yo te pimpea en la tí Yo era el que pimpea, yo te pimpea en la tí Yo era el que pimpea, yo te pimpea en la tí Ta-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta Te te digan que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací